Perder grasa abdominal parece estar siempre asociado con el ejercicio, pero si quieres perder esa grasa abdominal sin hacer ejercicio y todavía quieres hacerlo de forma segura y efectiva, ¿te ayudaremos? Esta es una bebida mágica que te ayudará a perder grasa abdominal en una semana sin tener que realizar ningún ejercicio extenuante. Además solo necesita algunos ingredientes naturales que están disponibles en la cocina para hacer esta bebida increíble, pero antes de guiarte en la preparación te invitamos a suscribirte al canal y presionar la campana, por lo tanto serás la primera persona en recibir nuestras recetas útiles diarias. Aquí está la receta. En primer lugar es necesario preparar una lima y pelarla. No te apresures a quitar la cáscara ya que la usaremos para hacer esta bebida que quema grasa. La cáscara de lima es ideal para garantizar la acumulación de grasa en el vientre. Esto se debe a que contiene fibra de pectina, mientras que su jugo no contiene ninguna pectina, lo que puede ayudar en la pérdida de grasa abdominal haciéndote sentir lleno por más tiempo. Además las cascaras de lima también contienen polifenoles que se sabe que mantienen la grasa corporal lejos. Ahora pon la cáscara de lima en una cacerola. A continuación debes preparar un trozo de jengibre fresco, rallarlo hasta que tenga una cucharada de jengibre rallado. El jengibre no es solo una ayuda digestiva natural que ayuda con las náuseas y un malestar estomacal. También es termogénico, ayudando a aumentar la temperatura de tu cuerpo para que queme grasa abdominal de manera más eficiente. El jengibre también suprime la producción de cortisol, que es una hormona del estrés. El estrés puede acelerar el aumento de peso y la acumulación de grasa abdominal, por lo que el jengibre puede ayudar a prevenir este mecanismo y ayudar a la pérdida de grasa abdominal. Cuando tengas una cucharada de jengibre rallado, vierte en la cacerola. A continuación, esta receta necesita una manzana. Corta esta manzana en trozos pequeños sin pelarla, por lo que la mayor parte del contenido de fibra en la manzana está en su piel. La fibra te ayuda a mantenerte saciado durante un periodo más largo, lo que te impide comer más. Esto, a su vez, resultará en una menor ingestia de calorías y pérdida de grasa abdominal. Además, la piel también contiene polifenoles que se han encontrado para reducir la absorción de carbohidratos y grasas, lo que conduce aún más a la pérdida de peso. Sin embargo, si sospechas que tu manzana no es orgánica y puede tener pesticidas, exébelo por seguridad. A continuación, agrega un litro de agua. Ponga la cacerola a fuego lento y cocine hasta que hierva. Una vez hirviendo, reduzca el fuego y cocine a fuego lento durante unos 10 minutos. Después de 10 minutos, retira la cacerola del fuego y luego agrega una o dos bolsitas de té verdes. Cubre la cacerola y deja que esté empinada durante unos 3 a 5 minutos. Cuando pase el tiempo, colar el líquido en un frasco de verdillo y quitar el sólido. A continuación, agrega un jugo de media lima en un frasco. Por último, añadir una cucharada de miel y revolver bien hasta que se disuelva. Bebe una taza de esta bebida antes de tus comidas. Es una gran manera de mejorar la digestión y ayudar a la pérdida de grasa abdominal. Puede guardar esta bebida en la nevera durante 4 a 5 días. Solo asegúrate de cubrir la parte superior con una tapa o envoltura de plástico para que los insectos no puedan entrar en ella. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!